La Comisión Disciplinaria abrió un expediente de investigación sobre el señor Robert Dante Ciboldi por una supuesta agresión a Willard Ditta, jugador del equipo de Cruz Azul, por lo cual podría haber una sanción importante de partidos suspendidos para Robert Dante Ciboldi, además de una multa económica. Ahí está lo que se emitió a través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria, sobre esta investigación a Robert Dante Ciboldi.